Bueno, creo que no ha pasado mucho tiempo desde que os he subido el primer vídeo referente al curso de mentalismo, explicándoos de qué forma podíamos ordenar una baraja. Mientras editaba el vídeo, pues he estado pensando en ello y creo que podemos darle ya una utilización. Bastante directa. Yo os he hablado de predicciones, la verdad es que como tal ahora no sabría definir exactamente cuál se podría llevar a cabo, pero sí que tengo la baraja tan nueva que ni se eleva en la cinta. Bueno, vamos a ver. Ahora sí. Vale. Era un reto personal. Ningún problema. Seguimos. A lo que voy, que no quiero perder el hilo. A lo que respecta a predicciones, ahora mismo, han pasado tan solo unos minutos, tardará lo que la diferencia entre un vídeo y otro está en que mientras ahora os explico este, estoy subiendo el que ya habéis visto vosotros. Pero sí que podemos darle una aplicación a lo que respecta a adivinaciones. De la misma manera que en su momento, cuando empezamos con el curso, de esto no hace mucho y tan solo tenemos tres o cuatro vídeos referentes a él, os hablábamos o os hablaba yo de una baraja marcada, esto de alguna manera también es una baraja marcada con la peculiaridad que tiene que no debemos atender a la carta que el espectador coge. En el momento que realizamos un corte y un espectador se lleva una carta para que nosotros podamos adivinarla, obviamente debemos observar aquellas marcas que habíamos realizado sobre el dorso de la baraja. No se puede en estas cartas. Bueno, quizá en algún punto sí que podríamos. Pero no, esta es la Baisical 125 aniversario y no es la baraja común de Baisical, con lo cual esta necesitaría otro tipo de marcaje. Bien. Pero sí podemos utilizar lo que sería la carta guía. Yo creo que es uno de los procedimientos más comunes, más simples, uno de los más utilizados en el mundo de la magia. Quizá uno de los más perdidos, pero uno de los más eficaces. No me cabe ninguna duda. Puesto que es tan sencillo que no requiere ningún tipo de... Bueno, yo voy a decir de preparación, sí. Hay que ser un poco sutil, como todo la vida. En el juego, en uno de mis primeros juegos que os puse en el canal, el primero que hace referencia a Aprende este truco de magia, pues lleva una sutileza, algo muy simple, como es llevarse una carta a la parte inferior, a vista del público. Y debe hacerse con una misdirección completamente perfecta, puesto que si no sería visible si tenemos un público extenso. Entonces, hablando de extendernos, no lo voy a hacer yo más. Lo dicho, la carta guía. En el mentalismo, obviamente, una de las funciones, y ya dependerá de cada uno de vosotros, el teatro que le ponga a la hora de hacer una adivinación, pero bien, tener presente siempre que la baraja está ordenada, con lo cual cualquier tipo de mezcla que hagáis, esta siempre deberá ser completamente falsa. ¿De acuerdo? Para que no perdamos la ordenación de las cartas. Yo hoy tengo las manos más torpes, así que vamos a dejar de moverlas, y me limito a explicar. Bien. Pediréis al público que corte por algún punto, y que éste extraiga una carta, y él se la llevará. Nosotros no la veremos. Esa no, pero ésta sí. Y como ya sabemos, que después de una pica, viene un corazón, y cuatro más tres son siete, podemos decirle a nuestro espectador, que su carta, de la manera que queráis, evidentemente no la hagáis de forma directa, porque no tendrá ninguna gracia, pero ponerle todo, como ya os he dicho antes, el teatro que queráis. Pero sabemos perfectamente que esta carta es nada más y nada menos que el siete de corazones. Así que, podrá irse la carta tan lejos como queramos. Tener siempre en cuenta que no podemos unir de nuevo la baraja. ¿De acuerdo? Porque aquí va el siete de corazones y vamos a romper la secuencia. Así que, si queréis que no se rompa, nos llevamos el corte a la parte inferior, y sabemos que el siete de corazones va aquí abajo, o va aquí encima. Da exactamente igual. Lo podemos poner aquí, o lo podemos poner aquí. A partir de aquí podemos volver a cortar, y pedirle a un espectador que nuevamente extraiga una carta y continuamos con las adivinaciones, tantas como queramos a nosotros. Y podemos hacerlo abiertamente, es decir, como por lo general una carta guía debe observarse siempre con sutileza, nosotros, como este vídeo lo estoy grabando en perspectiva, evidentemente lo estamos viendo desde el lado del mago, con lo cual, si tú realizas un corte y le pides a alguien que coja la carta de aquí, siempre la vamos a tener enfrente. Esta es nuestra posición como mago. Si tú haces esto y ves esta carta, tú la ves, pero el público no la ve. Con lo cual, no hay ningún problema. A partir de aquí ya sumamos. Sabemos que once más tres son catorce, con lo cual le corresponde al as, si no me equivoco, y después del trábol viene el diamante. Así que el as de diamante sería la carta. Nosotros veremos esta, que ya os digo que no requiere una gran sutileza, perfectamente podemos abrir así, no hay ningún problema, y le pidimos que coja la carta. Que nosotros veamos esta y el público la vea, él no va a conocer la secuencia de las cartas, porque siempre que cortemos va a haber una carta que no tiene nada que ver una con la otra en cada momento. Tanto si se las mostramos una a una, como si le mostramos la secuencia. Él la secuencia de cada tres no la va a conocer. ¿Vale? Sí podría tener presente, si hay gente con mucha habilidad a la hora de observar las cartas, y con muy buena memoria óptica, que podría ver que la secuencia de palos es consecutiva. Cuidado con eso. Eso sí que es tenerlo en cuenta. Así que, creo que, pues para empezar ya tenemos el primer juego de adivinación, y el modo con que lo ejecutemos, o lo ejecutéis, dependerá siempre de vosotros. ¿De acuerdo? Yo a modo actuación o a modo espectáculo no os puedo dar muchas recomendaciones, porque no soy experto en ello. Tampoco lo soy en cartas, pero hago lo que puedo. Muchas gracias, y continuamos con nuestro curso. ¡Gracias!